me vas a obligar a decir que me mando el chat tengo la otra parte del chat Lola me lo envió tu misma esposa tu misma esposa tu esposa tu no te sacaste el gran también Angelina tu no tenías el gran también yo lo que me saque fue la una ONG yo voy a tirar un screen show y lo voy a subir que me mando el chat dale y bueno al parecer si es la esposa de Trujillo ahora si voy con la polémica maravillosa polémica de Brutillo deja tu like y comparte ahora mismo que esto se va a calentar saludos a todos los que van llegando en el chat el señor Brutillo el otro día yo les puse este video que dura apenas 15 segundos y bueno y otro video que dura como 30 segundos donde el reta a este muchacho que es de los Maceos TV del podcast de los Maceos se llama Reynex Reynex que tiene un nombre tan raro que es que no me lo acabo de aprender y tienen un podcast que se llama Los Indeseables Podcast que les invito a que vayan y lo vean porque tienen ahí yo he sacado de ahí muy buen contenido ellos estaban en un directo en Instagram aquí vemos a papel en cara vemos a la señora Angelina la no porn actriz cubana muy famosa ella por haber sido mala en todo lo que hizo en su vida y aquí vemos al señor Brutillo con su característica fisionomía de boxeador vamos a escucharlo amiguita mongolería de Lola la que tú dices que tú no sabes oye a mí que te está dando coco Lola te da coco porque un hombre depende de una mujer que me demande si estoy diciendo mentira que me demande si estoy diciendo mentira pero Lola es casada no te puede estar a mí eso no me importa no porque eso eso es como empezó que si Lola que si es casada que si no se quema y este es el video donde ya aquí el tipo si suelta a la Catalina y Brutillo lo reta a que saque las evidencias como lo reta a que saque las evidencias yo le voy a mostrar aquí las evidencias de todo este caso ustedes tienen una una amistad muy cercana que saben ustedes muy bien yo te envié el chat yo te envié el chat ustedes me envié yo te lo envié mi hermano tu sabes quien me lo envió lo que no quiero tu sabes muy bien quien me lo envió aquí Brutillo toma una postura diciéndole mentiroso públicamente toma una postura muy similar a cuando el podcast con Darwin que Darwin le dijo no si lo que me enviaste y al momento Brutillo se volvió loco y dijo como tu vas a hablar de una conversación privada entre nosotros un tipo que estaba filtrando el chat privado de los influencers entonces esta postura esta misma de gritarte de decirte mentiroso no 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 de desatarse así fue similar con la que hizo con la misma postura que tomó con Darwin esta vez con él que al final terminó terminó en la pifera yo no lo voy a mencionar aquí quien te lo envió y el tipo sigue retando yo no lo voy a mencionar aquí tú sabes quien me envió ay Dios muestra la prueba de que yo te lo había enviado y él está diciendo tú sabes quien me lo envió no quiero decirlo tú la tienes porque eres un mentiroso todo porque eres un cederista mentiroso y cederista le dice esto es público delante de 60 una persona que estaba conectada en Instagram mira tú qué nivel el de brutillo entonces qué es lo que tú me estás diciendo tú me dices a mí públicamente que yo soy un mentiroso que soy un cederista que todo lo que estoy diciendo es falso tú me estás obligando a que te muestre las pruebas digo yo me vas a obligar me vas a obligar a decir que me mande el chat y a decirme ellos mismos le están diciendo que sí que lo diga ya que sí que lo diga ya quién fue quién fue quien me dijo quién fue tu misma esposa tú misma esposa tu esposa se quedó y aquí Vangelina demuéstralo a ver si hay un divorcio ya y me puedo colar yo sí muéstralo muéstralo dale yo voy a tirar un screenshot y lo voy a subir a mi red muéstralo que me mandó me mandó el chat dale muéstralo ahora de que Lola lo filtró eso me lo dijeron ustedes en privado muéstralo eso no está grabado muéstralo no dale tanta aboguería si tú debes bueno brutillo y la Angelina lo retaron a que lo mostraran entonces aquí yo se los voy a traer para que ustedes vean el nivel de esta gentusa y aquí podemos ver una de las capturas de Celia Trujillo aquí vemos a Celia Trujillo esta es la mujer de Trujillo en noviembre 3 de 2023 le dice Renciel que es como se llama o Renciel como se llama es muchacho y aquí le manda el guión bajo chat punto TXT que por cierto decirles que de acuerdo a la fecha se nota a las claras que ellos lo tuvieron y lógicamente lo modificaron porque pasó mucho tiempo desde cuando se fue Lola supuestamente quien es la que lo ha filtrado pues nada se nota que pasó un tiempo determinado quizás lo estudiaron ahí fue donde modificaron determinadas cosas porque modificado está aquí le pone ahí está él le manda aquí por acá un podcast y aquí pueden ver que fue Celia Trujillo entonces vamos a la siguiente captura mírala por acá en Instagram Celia Trujillo 305 y le dice ella dime tú si esto puede ser falso también te voy a enviar el chat completo del CDR a lo que responde ah bueno esto va cogiendo calor dice te envío mañana todo también te cuento que ya hay federales envueltos mira tú la historia de estas evas que hay federales envueltos y todo esto fue el 25 de octubre y podemos ver por acá que el chat se lo envió el 3 de noviembre o sea no se lo mandó al día siguiente sino se lo mandó días después también le envió las capturas de Otaola con Lola aquí esto otra muestra más de que Lola es la persona que probablemente haya filtrado este chat donde termina la caminata Luis Ángel Pacienci con el pago Yes Alex1noEG o una no prof estoy tratando de averiguar si tienes algún sitio web donde me puedes informar compártemelo ya sé que es lo que quiero hacer ah bueno esto puede ser con Angelina dice amor ni idea mi contadora se encarga aquí le responde Alex ah mira aquí vemos otra captura de pantalla discúlpenme donde le dice estoy confiando en ti porque sé que eres un muchacho confiable y aquí le manda lo del chat de Otaola que no sé si es con Angelina o es con la Lola no ve por acá Alex1noEG no prof que no sé qué más te voy a enviar nada más que tenga todo esto fue lo que le escribió anteriormente bueno esto es también más de lo del chat de Otaola dice amor una contadora un contador una contadora te puede dar toda la info tengo lo básico ok por lo pronto otro alumno EG con un contador ok hoy ustedes vienen camino para el Versailles donde termina la caminata cuando eso se manifestaba mira aquí lo que dice Celia Trujillo esposa de Trujillo es bolseador el atleta sabroso es más anticomunista de todos y bretero de redes sociales tengo la otra parte del chat Lola me lo envió será analogías de Lola ella no quiere que salga aún me pidió que no lo soltara todavía ella me va a enviar una captura completa en video aquí te dejo estos pedazos pero prométeme que no lo sacarás aún estoy confiando en ti porque sé que eres un muchacho confiable dime algo el problema es que Lola no quería que se enviara el chat ay Dios mío hacer que se tramaban ellas que se tramaban todas estas gentusas porque realmente aquí hay muchas cosas turbias y bueno aquí parece que lo de la no prof y la ONG es con Angelina porque aquí es la cuestión y ella responde un poquito nerviosa responde de la siguiente manera bueno ahí ella lo negó y así se quedó todo díganme ustedes qué piensan del descaro de esta gente tengo la otra parte del chat Lola me lo envió Celia Trujillo personas que retaron públicamente retaron públicamente a Reynzel a sacar las evidencias de que habían sido ellos quienes se lo habían enviado vamos a ver un momentico si encuentro el Celia Trujillo este para confirmar que es el super feed que es el super feed de Instagram este super feed de Instagram Celia Trujillo 305 blog personal y bueno al parecer si es la esposa de Trujillo felicidades mi campeón una victoria más de tantas por venir I'm very proud of you I love you my king te amo mi rey aquí vemos videos de bueno de tal palo con Brutillo por aquí vamos a ver si vemos una foto de ella con él aquí es con Robesi aquí Brutillo bueno y tiene varias varias fotos mira con Eliésel tiene algo de Eliésel dice ustedes son los mejores gracias mira cuando los pichiboy se burlaron de Eliésel que puede hacer el otabor al revés para mí ah mira ella también le tiraba mira cabo malanga ella también le tiraba Eliésel parece ya ya vemos ya por donde van al final todos son iguales compadre pues nada este es precisamente para que lo vean aquí en el perfil Celia Trujillo 305 como mismo lo pueden verificar aquí Celia Trujillo 305 así que nada Brutillo retaste a una persona le dijiste mentiroso públicamente le dijiste que ustedes no tenían nada que ver con el envío del chat y al final mira como terminaron quedando haciendo un ridículo en redes sociales ese es el nivel de ustedes ese es el nivel de ustedes son los verdaderos breteros y chismosones de las redes sociales para eso quedó Brutillo ese atleta supuestamente anticomunista terminó haciéndole juego a la dictadura y filtrando el chat hasta su esposa metía en eso fíjate tú qué nivel fíjate tú qué nivel señores qué asco das Trujillo mi hermano qué bajo cayeron ojalá y sigan saliendo cosas y los sigan exponiendo y Lola por si me ves por si acaso porque tú dices que tú ves todo lo que se habla de ti por si me ves andas al berro te va a llegar tu hora no te va a llegar de esto no lo veas como una amenaza esto es una amenaza con la policía con la justicia sigue actuando de esa manera que quienes actúan como CDR son ustedes verdaderamente mira para que tú veas el descaro de esta gente ay Dios mío seres andan a berrinche díganme algo qué les pareció lo de Trujillo señores qué les pareció lo de Trujillo ay Dios mío que les pareció